¡Hey! ¡Qué bolá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Hoy nos encontramos en un país muy hermoso y a la vez muy peculiar. Este país perteneció a lo que es la antigua Unión Soviética. Nos encontramos en el centro de la ciudad y en este momento pueden ver a la distancia un monumento a su héroe nacional, Aikol Manasi. En el fondo tenemos lo que es el Museo de Historia Nacional. Y esta parte central es muy importante ya que en este momento está en reparación lo que sería la plaza principal, que es la Plaza Alató, que está en reconstrucción. Pero vamos a estar varios días y creo, ojalá, tener la oportunidad de enseñárselas después de la restauración. Así que nada, aquí estamos, un cubano por el mundo y bienvenidos a Kyrkistán. Nos encontramos justamente en el Parlamento de Kyrkistán en la ciudad de Bishkek. Y en un parque muy bello, muy hermoso y qué mejor lugar que este para contarles un poquito sobre el país, un poco de la historia. Podemos decir que Kyrkistán es un bello país que se encuentra en el Camino de la Seda, la antigua vía comercial entre China y el Mediterráneo. Las montañas Tianjiang que rodean la antigua ruta de caravanas y dominan el país es el hogar de numerosas especies como el caso de los leopardos, de las nieves, los linces y las ovejas. En el sur, la milenaria ciudad de Osh cuenta con uno de los mercados más antiguos, el cual funcionaba en el tiempo del Camino de la Seda. El país de Kyrkistán nunca fue independiente hasta después de la caída del campo socialista de la Unión Soviética. Anteriormente perteneció al Imperio Ruso, al tiempo del Zar, más adelante a lo que es la Unión Soviética y solamente en el 1991, después de la caída del campo socialista, es que el país fue completamente independiente, lo cual significa que al igual que su vecino Kazajistán, son países muy jóvenes. En este país predomina en su gran mayoría la religión musulmana. También puedes encontrar diversas culturas en sus calles debido a que el tiempo de la Unión Soviética se mezclaron muchas de las nacionalidades. Por eso encuentras tanto rusos como kirquizos, kazajos, uzbecos y en general cultura bastante variada. Nos encontramos con esta iglesia cristiana ortodoxa aquí en este país musulmán. No es algo poco habitual, algunos pensarán que no, pero la mayoría de estos países musulmanes conviven perfectamente en armonía las personas que creen en la religión cristiana y las personas que tienen una fe musulmana. A diferencia de la creencia que hay de que realmente no son bien aceptados, no es el caso. Cada cual respeta a cada uno dentro de su religión y de su fe. En este caso, esta iglesia cristiana ortodoxa se encuentra en el centro de la ciudad y parece hecha hace poco tiempo, construida, pues se ve bastante moderna y muy bonita. Podemos apreciar que aquí hay muchas actividades y muchas opciones para los muchachos y para los niños. Por ejemplo, en casi todos los edificios donde las personas viven, abajo hay un pequeño parque para los niños que viven en el edificio. Pero caminando por la ciudad nos dimos cuenta que hay como un pequeño parque de diversiones y que su nombre es Panfilo. Así que en este momento vamos a enseñarles las distintas actividades que se pueden hacer dentro de este parque. ¡Suscríbete al canal! Estamos con Victoria, que quiere montarse en la estrella. No he estado en mis planes, pero bueno, hay que complacerla. Saluda a la cámara, dile hola, hola. Hola, hola, hola. Pues aquí estamos en la estrella, montados. Está pequeño, pero interesante. Estamos en la punta más alta de la estrella. Como pueden ver, aquí se ve para abajo. ¡Suscríbete al canal! Una de las atracciones principales en la ciudad de Bishkek, en Kyrkistán, es la mezquita central que ven a mis espaldas. Fue construida en el intervalo del 2012 al 2017 por Turquía. Tiene el estilo de construcción de las construcciones otomanas. En su interior se puede una capacidad de 10.000 personas. Tiene un espacio de 7.500 metros cuadrados y su altura es de 40 metros. Cuenta con cinco cúpulas, una central en el medio y cuatro semicúpulas a su alrededor. Nos informaron que no se puede filmar adentro, pero estamos filmando los alrededores afuera para que vean el estilo de la construcción y lo bonita y grandiosa que está. ¡Suscríbete al canal! Otro día más en la ciudad de Bishkek y hoy estamos en el Parque de la Victoria, conocido en su idioma natal como Parque Povieda. Es un parque en homenaje al artillero Daír Asán. En este parque estamos en el extremo más al sur de la ciudad de Bishkek, también conocido como la Puerta del Sur. Vamos a darle un vistazo. Aquí vemos una frase que está en ruso que significa por el bien de la vida en la tierra. Lo tenemos aquí también en el idioma kirchizo, pero significa exactamente lo mismo. Aquí, desde arriba del monumento, se puede apreciar la extensión del parque, que también está hacia el otro lado. Se ve muy bonito, muy verde. Realmente los parques, tanto en estos países de esta zona como Kirchistán, Kazajistán, Uzbekistán, son muy verdes y muy bonitos. Estamos en otra parte del parque en el que podemos encontrar esto, que según lo que dice ahí, estamos hablando como si fuera un paseo de la fama de soldados que participaron en la guerra y estaban custodiando lo que es la frontera. Entonces, como pueden ver, hay distintos carteles a lo largo del paseo, los cuales van hablando sobre esos distintos héroes, sus nombres, quizás sus historias, sus explicaciones que participaron y defendieron esta nación. Aquí vemos algunos, porque son muchos y no quiero demorar tanto el video, firmando a cada uno de ellos, pero como podemos ver aquí algunos de los soldados, por los que es homenaje este parque. Me llamó mucho la atención este soldado con su perro, sobre todo porque veo que no tiene absolutamente nada escrito, no podemos saber quién es, ni cómo se llamaba, o si está basado en alguien real, pero muy interesante. Algo muy interesante que me llama mucho la atención, eso también se puede apreciar en algunos otros países de la zona, es que en muchos parques habilitan como casitas para pajaritos, que realmente se preocupan por el medio ambiente, siempre están sembrando nuevos árboles, además que están poniendo, como ven, esas casitas para los pajaritos. Un dato curioso, deberían llevarlo a cabo en Cuba. Muy bonitos estos árboles, ahora mismo estaba hablando con mi esposa, le estaba diciendo que nosotros no tenemos exactamente este tipo de árbol en Cuba, si tuviéramos este árbol, ese mismo se podría sacar para árbol de Navidad. Súper bonito. ¿Verdad? Sí. Como podemos apreciar, el parque está lleno de distintos monumentos, algunos más grandes, otros más pequeños. Muy bien hechos, muy bonitos. En este caso, está escrito en quirquís, no sé si es una frase o quizás sea un nombre, pero sí veo que el trabajo está muy bien hecho y muy bonito, en homenaje a sus héroes. Como pueden apreciar, seguimos viendo otra parte, donde hay como su trencito, su bicicleta, distintos lugares para comer, eso para que los niños cuando vengan con su familia en el parque, se diviertan y jueguen. También pude apreciar que en muchos parques de la zona, puedes encontrar estos arreglos florales, se preocupan mucho por eso, tanto aquí como en la ciudad de Almaty y en Kazajistán, se puede encontrar mucho, mucho de flores en los parques. Como estamos en verano, donde quiera se puede encontrar helado, aunque el día de hoy está un poco nublado, pero bueno, la gente sigue queriendo apreciar y saborear su heladito. De un principio, lo que queríamos encontrar era este lugar, pero sucede que este lugar se llama la Plaza de la Victoria, y el parque donde estuvimos anteriormente es el Parque de la Victoria, así que gracias a esa equivocación estuvimos en dos lugares. Pero bueno, ahora vamos a enseñarles lo que es la Plaza de la Victoria, que cuenta con un fuego eterno, o sea, un fuego que no se apaga en ningún momento. Vamos allá. Estamos aquí en el centro del Fuego Eterno, en la Plaza de la Victoria. Lo que pueden ver es como una cúpula, una cúpula formada de tres columnas, y arriba hay una estrella y la forma como si fuera una corona de flores y el escudo de Kirquistán. Como pueden apreciar aquí, es un parque a la redonda, bastante grande. En este momento está como que un poco lloviznando, por eso quizás hay pocas personas, pero acostumbran a venir bastantes personas, también los niños a jugar, ahí al fondo, como se puede apreciar, hay como un trencito, donde los niños también se divierten, juegan, cuando la familia viene al parque. Se puede decir que casi en todos los parques está ese sistema, de que los niños tienen sus actividades para jugar. La construcción de este monumento fueron 40 años después del triunfo de la Segunda Guerra Mundial, la cual fue en el 45, o sea, el parque se hizo en el 85 junto con el monumento, para conmemorar la victoria de la guerra. En este parque, además de la connotación histórica, se acostumbran a venir los jóvenes, sobre todo el día 9 de mayo, que es el día de la victoria, a dejar sus flores, a dejar sus homenajes, y también las parejas cuando se casan, vienen y uno de los lugares que acostumbran a incluir en sus fotos, en el video, en la celebración, es este parque. ¡Suscríbete! 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 Bueno, espero que les haya gustado el video, en ese caso apóyame con un grandísimo like, suscríbanse al canal, dejen los comentarios, activen la campanita para recibir las notificaciones, y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete!